Este es un hospital, como se ha dicho, de Eliste, que había quedado abandonado, llevaba 10 años en ruina y se decidió rehabilitarlo, prepararlo para enfrentar la pandemia del COVID-19, para tener camas, equipos, personal médico y dar el servicio de hospitalización general y de terapia intensiva a enfermos de COVID.